¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te amo, padre! ¡Todo el día de hoy! ¡Bienvenidos! ¡No, ya! ¡Ya puedes decir lo que quieres! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy Kaby! ¡Siempre se quiere robar toda la atención del mundo! ¡Toda la atención! ¡Hola! ¡Bienvenidos otro martes más al canal! ¡Soy Kaby! Si no me conocen, pues yo soy Kaby y él no es Kaby, él es Luis y va a ser el modelo de hoy Si anteriormente estuvieron viendo algún video mío se pudieron dar cuenta que fue un intruso entre las tomas pero el día de hoy va a ser el modelo Estamos en el Parque La Ruina que es un parque de Puntrox aquí en Hermosillo, Sonora y pues las fotos las haremos aquí y espero que sean de su agrado ¡Muy bien! ¡No Bam! ¡Sí, no! ¡No! No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Muy bien! ¡Gracias! para que no la conozcan ella es marta denis y también tiene un canal de youtube que hace covers para que se suscriban a su canal, al ok, si te cuñes, si te cuñes oigan ha sido un amigo de calor, que día es ahora? sábado sábado? 11 es 11 de marzo y estamos? no mames! no mames! no mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y espero que les haya gustado nuestro nuevo modelo Luis. En el próximo video estaremos viendo una sesión en pareja con Michelle que ya la conocían y con Luis. Y también quiero que sepan que pedí cosas por Ebay para hacer unas fotos más creativas que van a estar viendo en los videos de más adelante, no de próxima, más adelante. Pues aquí abajo les voy a estar dejando mis redes para que vaguen y me siguen en Instagram si quieren ver mis fotos. Y al final del video les voy a dejar las redes de Luis y de Sergio. Y muchas gracias por ver este video. Y si les gustó, ya saben, manita arriba, suscríbanse y gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vas a leer!